Vamos con el proyecto de música, que hemos hablado mucho y después vemos estas maravillas. Efectivamente. Se canta el guita y canta un tango de mores y disépolos que se titula Sin Palabras. ¿Qué es tu cuerpo? 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 Sin palabras, esta música va a irte, donde quiera que la escuches traición. Día noche más atún, día más triste, cuando estés riendo, donde llores mi vida. Perdóname, Dios, si tú cantaste así ¿Qué hay, Dios, que puedan perseguir así? Y estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio que a ver ir a vivir un día Con suplición, con memoria Cuanto querido mi de luz Te alzará como un Dios, el froncillo Y así yo, desde aquí Viviendo en esperanzas y destinos Y hoy sé que es cruel Rural que es el castigo que te voy Sin palabras, sin sabros y sobrir Sin palabras, donde quiera que se llue Y otro, con la siguiente miró Fui tú a la sombra de ser verde y no morir Perdóname, Dios, si tú cantaste al fin Que hay, Dios, que puedan perseguir así Y estas notas que nacieron por tu amor Con su silicio, que a ver ir a vivir un día Con suplición, con memoria Cuanto querido mi de luz Te alzará cada vez En esta noticia ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!